¡Venga la música chiquis el chino! ¡Rancho y líneas! ¡Vamos a ir a ser buenas y señores! ¡Aquí es cuando los tres siete pasores! ¡Aquí es cuando los tres siete pasores! ¡Aquí es cuando los tres pasores! ¡No rájate! ¡Vamos a todos los tres pasores! ¡Ven a Marconi! ¡Ven a Marconi! ¡Ven a mover a un solo razo! ¡Ale señores y señores! ¡Ale señores y señores! ¡Se llama chico... ¡Viel! ¡Ven a ser anchos! ¡Aquí está! ¡Ven a ser y tome un poco! ¡No se llama chico! ¡Se cae el chico de este manso rodillo de chiquis arriba! ¡Ahí está! ¡Se manigando y le echó hasta el suelo! ¡Qué bárbaro! ¡Se aplaude bonito! ¡Se aplaude bonito, señora! ¡Eso! ¡Eso!